Como parte de los proyectos de infraestructura educativa que está realizando el gobierno de Valle de Chalco, se entregó un arco-techo para la escuela primaria 15 de septiembre. Venir a complementar las obras que se iniciaron hace un poco más de un año y que desafortunadamente por la crisis sanitaria, por la pandemia que estamos viviendo, no se habían podido inaugurar oficialmente. Pero estas obras tienen tiempo ya que se terminaron y se terminaron precisamente pensando en todos nuestros estudiantes, en todos nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestras jovencitas e incluso maestras y maestros. Esta obra tuvo una inversión de 1.225.000 pesos y se cubrió el patio escolar que cuenta con 480 metros cuadrados para que los alumnos puedan realizar actividades al aire libre sin ningún riesgo. Este gobierno municipal está comprometido con la educación, estamos comprometidos con nuestros jóvenes y seguiremos trabajando para que las escuelas tengan un nivel tanto escolar como de infraestructura y con nuestros alumnos tengan el mejor estudio de la mejor manera y con las mayores comodidades a las que se pueda llegar. Miembros de la escuela agradecieron este apoyo que comenzó a gestionarse desde un año atrás. A nombre de la dirección de gobierno y de los alumnos, profesores, padres de familia y de la mesa directiva y directivos escolares de la escuela 15 de septiembre, le agradecemos a nuestro exalcalde, Tenorio Francisco Contreras, que inició este gran proyecto. La escuela primaria 15 de septiembre agradece las acciones realizadas por las autoridades municipales, quienes en reiteradas ocasiones han demostrado un interés por nuestra escuela. Reporto para Canal 6, Cecilia González.